Música Iban a borrarme los fracasos de mi mente Iban a llenarme de caricias diferentes Iban a sacarme de este hermoso de amargura Y donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse si adivinar Que estoy sevillante de cariño sin medida Tan sabe dar amor Que sea capaz de enamorarme cada día Valar mi sueño mientras que duerme diría Que estoy sevillante de cariño sin medida Tan sabe dar amor Que sea capaz de enamorarme cada día Y valar mi sueño mientras que duerme diría Y mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Y dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú la quieres yo nunca voy a engañarte Y dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo diferente Y porque mi amor es como un pájaro silvestre Y no se puede enjaular Y de volar siempre buscando la fantasía Y de nido en nido como paloma perdía Y estoy cansada de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Y valar mi sueño mientras que duerme diría Y mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo